¡Suscríbete al canal! Y esto se ha convertido en una copia burda, absurda y barata de Regreso al Futuro. Claro, que fue la primera película del cine donde se habla y se trata de los viajes en el tiempo. No, mentira. Entonces, hemos hecho una copia barata entre eso y un capítulo de Futurama que nos ha gustado mucho, que lo hemos visto hace poco, que se llama La paracaja del Dr. Farworth. Escúchame, ¿por qué inventas, tío? Porque esto yo a un lado... A ver, que no pasa nada, Tonachín. Decía un grande de la literatura española, si copias de uno, estás palagiando, si copias de dos, estás adaptando. Tonachín, nosotros copiamos de 50. Nosotros creamos, Tonacho. Oye, vamos a lo mirando. Mira, 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 mira. Vamos a lo que hago. Yo me acuerdo que el Mundo Chiquito 2... Mira lo que hago, mira lo que hago, mira lo que hago, mira lo que hago. Che, 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 che. Mira, mira, me ves, mira. Hasta luego, Tonachín. Coño. Adiós. ¿Y qué pasa? Que conservo el inventario y que llego a la cama más rápido que tú. ¿Esta era la mía? Eh, sí. Esta es la mía. Esta es la tuya, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Se está a dormir, hijo de puta, que te estoy viendo, cabrón. Un momento. La tela, la tela, la tela. No, no sale nada. Esta chincheto, se te ha dormido el ano porque lo he escuchado roncas. Bueno, pues mientras Tonacho duerme plácidamente, nosotros vamos a pasear y a recordar... ¿Qué quieres? Que te eches a dormir. Joder, macho. Coño, que recordar ni que, hostia, se echaste a dormir, por Dios. Esta cama está demasiado cerca de la tuya. Aviso, tenemos... Hostia, qué tío. Con todo el espacio que tenemos en la casa, tío... Ay, Dios. Échate a dormir ya. Coño. Pero, ¿por qué te levantas? Que no me he levantado, estoy durmiendo. Ay, espera, que no he hecho pis. Un momento. Un momento. Oye. Y el cuarto de baño. Tieto, no hay cuarto de baño aquí. Vamos a dormir. Se me ha hecho que me meo. Donde le hace uno aquí un chist, tío. En un momento. Espera, voy a hacer la fuentecita aquí. Es que es tonto hasta decir basta. ¡No! ¡Coño! Tío, ahogado en mi propio meao. No. Venga. Un momento, tío. Un momento, un momento. Que estaba... Oh, sí, tío. Dios, cuántos mundos chiquitos llevo sin mear. Por lo menos tres. Cuatro. Dios. Qué gusto, tío. Cuando llegas a tu casa meándote y dices... Ay, que no llego, que no llego, que no llego, que no llego. Y llegas y sale ahí... Yo qué sé. El Amazonas se queda corto. El Nilo, vamos a poner. Anda, Nilo. Me voy a acostar, me voy a acostar, pero una sola razón, tónacho. ¿Qué? Porque tengo sueño. Un momento que saco mi peluchete para dormir. Tú debes con un trozo... ¿Por qué debes con un trozo de pollo en la mano o...? Para dárselo a la guía de Santa Bruza ahora, cuando amanezcamos. Ah, perfecto. Bueno, ya me había abrazado en un trocito de pelucho. Voy a acostarme. Oye, una cosa. ¿Qué? ¿Has puesto el despertador? Sí. ¿A qué hora? Chincheto, a la hora de rezar. ¿Por qué me han quedado en un puto despertador, tío? O sea, hay relo... Te estoy hablando, tío. Te estoy hablando en serio, joder. ¿Te has echado a dormir una puta vez, coño? Deja de pegarme, que te estoy hablando en serio. Voy a abrazar a mi antrocha. ¿Qué? Escucha. ¿Quieres abrazar? ¿Quieres dormir abrazado a la mía? ¿Qué metes ahí a tu cama? Venga. ¿Quieres dormir abrazado a la mía? Mira. Mira. Te va a gustar. Te va a gustar. Tiene forma de hueso. Que no quiero ni verlo, tío. Fíjate. Venga. Escucha. Tonachín. ¡Qué pesadilla de hombre, tío! Chincheto, pero a ti este mapa... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Dime qué hora es. A ver qué hora es. Este mapa te... Te haripo llamado normal, ¿eh? Escucha. Serán como las 10 de la noche. Yo a las 10 de la noche ya sabes lo que pasa en mi canal, Tonacho. Hago directos de LOL. Todas las noches, chicos. Directos de League of Legends con Chincheta 77. Tonachín, son las 10. Buscame un PC. Estoy muy loco, ¿eh? Vamos a dormir, por favor, Chincheto. Pero escúchame una cosa. Escúchame una cosa. Estoy muy cansado, Chincheto, por el olvido de los profesionales. La madre que lo parió. ¿Qué? Pero si tenemos una pasarela... Si tenemos una pasarela de camas. No hay cojones. A dormir aquí encima. Puta de oros. Cojones, dice. Esta es mi cama. Te crees muy gracioso, ¿verdad? Chincheto, ¿por qué has roto la pasarela de camas? Escúchame, Chincheto, tienes una manía. Tienes una manía que no me explico de en cada mapa. Escúchame, te lo digo muy bien. Ah, bueno, te voy a decir, ¿qué haces en creativo? No pasa nada. Puedes estarlo. En cada mapa que acabas, te vuelves destructivo, tío. Pero ¿por qué destruyes nuestras cosas? Es que no lo entiendo. Que yo no he destruido nada. Joder, que no. Te has cargado las camas. Tío, estoy cansado. Voy a dormir, déjame en paz. A veces me siento realmente cansado, pero cansado de verdad. A lo mejor tengo que hacer popó. O sea... No mires. ¿Qué está ahí mojén, tío? Ay. Una piedra. ¿En serio, tío? Chincheto, esto... Escúchame una cosa. Pero ponle agua abajo para que se vea la piedra cayendo al agua. Me he quedado sin el cubo. Me voy a estar amaneciendo ya. Te fíjate, se ha pegado toda la noche haciendo gilipollas. ¿Cómo es posible esto, tío? Es que no me lo puedo creer. Dios. Tío, ¿qué comimos anoche? Chincheto, me estás obligando a hacer una cosa. Espérate un momento. Un segundo, ¿eh? Vámonos. Venga, a dormir tú, que se hace tarde. Dios, tío. Joder. Claro, así... Vaya. La piedra que cae al agua vuelve de nuevo. Bueno, esperemos que no se te ocurra... ¿Ha dormido ya? Chincheto, si es de día ya. Que está amaneciendo. Vamos a regresar. ¡Ole! Oye, que yo me acabo de despertar. ¿Por qué? Pues vamos, anda, anda, vamos. Es súper descansado. Ese no es el totento, Nacho. Ya, pero es que el otro lo está ocupando Matías. Y yo no me atrevo a moverlo. Escucha. No, no, no. No hay que mover a... He cagado todo el pollo. Ah, no. Escucha. ¿Cómo que no hay que mover a Matías? Mira, es que está en medio. A ver, hay que... A ver, Nacho. Hay que hablar amablemente con él. Disculpe. Disculpe. Hola, hola. Hola, Mat... Sí, hola, hola. Disculpe, Matías. Hola. Disculpe. Hola, hola, hola. ¿Podría usted, amablemente, si no le importa, separarse un poquito de nuestro tótem que nos impide rezar? Gracias. No sé por qué cojones está... Coño. Por el pico, tío. Déjalo. Si él quiere estar ahí, que está ahí. ¿Pero te has escuchado lo que me ha dicho? Con la lengua esa que utiliza el... ¿Por dónde está el sol? Ah, por allí. Joder, no me acuerdo de nada, tío. Tenemos que ir a otro tótem, chinchito. Nacho, yo en serio, tío, cuando viajo... Cuando hago viajes intertemporales, to Nacho, te juro... Que a mí el cerebro como que se me recuece o algo, tío. El cerebro se te recuece todo. Joder, lo que me está costando. Venga, vamos. Venga, anda. Anda, vamos. Hijo mío. Cheto, ¿qué haces? Está aquí el tótem. Está aquí arriba, coño. ¿Dónde? Aquí arriba, joder. Ah, es verdad. La leche. Se pone a acabar. Es que no lo entiendo, tío. No lo entiendo. Escucha, es que he visto aquí un trocito de madera. Mira, asómate. Mira, tío, estoy cansado. Tengo como sueñete, joder. Como si hubiera dormido mal esta noche o algo. Hostia. Ven, aquí anda. ¡Eh! Sí, sí. Logro obtenido. Madera de líder. Claro. Este tótem no puede ser porque no estaba ahí orientado. Pero el tótem era de madera de la jungla, seguro. Este era el tótem salvaje que usábamos. Ah, el tótem de... El salvaje. El tótem salvaje. Oye, pero es tarde para rezar. Vámonos ya, venga. Oh, que me caigo. Es tarde, tío. No puedo creer, chincheto. ¿Qué coño vas a hacer tarde? Es tarde. Es tarde para rezar. Mira, ya no es tarde, verás. Mira. ¿Has visto? Y así. Así. Un momento, un momento, un momento, un momento. Te toca a ti delante, oye. ¿Qué te has pillado, chincheto? No, es que te he visto que te has puesto ahí muy vehemente tú. Ahí en plan, venga, dame. Dame lo mío. Pues te lo voy a dar. Porque empiezo a cantar a la de tres. Una. Oye, ¿podrán mío esta noche? Al final no. ¡No te cuenco, no! ¡Y te lo cuenco, no! ¡Qué pesado eres, coño! ¡Agachate! La leche, puta. Voy a echarle un pollo a la vieja de Santa Bruzo. Me cago en tal. Ay. ¿Dónde estaba? Ay, Dios mío. ¿Dónde estaba la paya esa? La vieja de Santa Bruzo. Apete grande, pete por ahí. Joder. Toma, aquí, aquí. Échale un pollo. Vaya, que voy. Por la vieja de Santa. Te salto. Dios, tío. Yo vomito. Vaya. Es que lo... Nacho, tengo un pollo mayanero. Dios. Ni a no, ni a no, ni a no. Ay. Muy bien. Perdón. Por la vieja de Santa Bruzo, la pete grande, la pete poré. Y líbranos de Matías. A ver, Chincheto. Eh, tenemos aquí hornos. Ah, sí. Vamos a hacer... Vamos a... Hombre, aquí... Ah, tenemos... ¿Tú crees que hay hornos? La verdad es que yo no veo ningún horno. No, yo tampoco, ¿verdad? Tenemos un almacén ahí entero. Inutilismos. A ver, inutilismos. Pues, evidentemente, muy acertadamente, cosas que son mierda. Vale, hay que... Pociones y botellas. Hay que hacer otro portal. Hay que hacer otro portal de... épico fantástico. Mira, aquí hay un libro. Que se llama Claro. Ah, y pone... Claro. No me jodas, tío. En serio, míralo. El puto libro. Hay un libro que se llama Claro y pone... Claro. Oye, cada vez que hacemos un viaje interdime... Cada vez que... Cada vez que viajamos... Es que cada vez te pones más gilipollas. ¿Qué te pasa? Cada vez que viajamos, conservamos las cosas. Pues no lo sé. Vamos a hacer otro portal y lo comprobamos. Hay que hacer slabs para arreglar cosas. ¿Dónde hay una mesa de crasteo? Eh, mira, aquí hay netherrack que nos va a hacer falta efectivamente. Mira, aquí hay netherrack que nos va a hacer falta evidentemente. Oye, ¿el portado dónde lo hacemos? Lo tengo que hacer cerca de casa. Lo tengo que hacer cerca de casa. ¿De to? 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 ¿Te vas a poner así de tonto? Dejámoslo de... Un segundo. Espera, que han tocado la puerta. Un segundo, no juegues. O sea, no juegues. No juegues, no juegues. No juegues. Espera un segundo que ahora vengo. Espera, espera. Hostia puta. No juegues, digo. Espera, espera. Vale, seguimos. Oye, tío. Tío, era mi vecina, tío. Para dejarme unas llaves. Pero escucha que salgo. Se está descojonando de la risa. Digo, ¿de qué te ríes si me dice? Dice, pues de ti. Dice, me estás preocupando seriamente, tío. Digo, pero ¿por qué? Dice, no sé. ¿Qué te pasa? Digo, no. Digo, nada. Digo, que nos estamos riendo. Pero tuve que te ríes. Dice, pues de escucharte. Dice, que me voy a reír. ¿Dónde estás? Allí. Hostia puta, tío. No me cuelgues. Dios. Espérate, ahora cuando vuelvas. Ahora cuando vuelvas algo que he colgado, ¿vale? Empiezo tú, 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 tú. Eh, tonacho, ya estamos ya con el capítulo, ¿eh? Hijo de puta, ¿eh? ¡Mundo chiquito! Donde todo está preparado. Claro que sí. Oye, chinchetín, vamos a hacer el portal. No, mejor no tenemos el portal. Donde llega el carro mato de mierda este. ¡Hola! ¡Hostias! Pues, ¿sabes qué? Que solo había un carro mato de mierda. ¡Hoy va! Pero ¿por qué te has caído? Hostia, ¿de qué sé? ¿Te has carrilao o algo? ¿Te has carrilao? ¡Has carrilao! ¡Has carrilao! ¡Puto loco! ¡Mira, mira, mira! Haz uno, haz uno, haz uno, verás. Te vas a partir el ojete. Voy a hacerme uno. Hostia, ¿dónde descarrila esto? Espera, espera un momento. Claro, claro. Ha descarrilao porque esta snapshot, claro. ¡Venga, venga, venga! Dale, 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 dale. ¡Caña, dale, caña! ¡Dale, caña! ¡Mirad, mirad, mirad, mirad ahí! ¡Aaah! ¡No te va! ¡No! ¡Ay! Claro, eso pasa por viajar en las snapshots. Donachín. Tío, es... Estoy que arreglarlo, tío. ¿Pero cómo? Pues quitando vías impulsoras o algo, tío. ¿Pero por qué? Porque son las que hacen que te apetecanes. ¡Ah! Que ahora se puede descarrilar. Claro. Bendita puta mierda de snapshot. Con perdón de Jeff, pero no con perdón de Dinnerbone. ¡Ah, tío! Cómo he echado de menos volar aquí, joder. ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Me da trachos? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué me está dando, tío? ¿Pero qué te está dando? ¿Dónde? ¿Y quién? Lo más importante. ¿Quién te está dando que no soy yo? ¡Me está dando patatus! ¡Tío! No tenemos patatas y solo tenemos zanahorias, chincheto. Ven aquí, por favor. Vuela aquí conmigo. Vuela, pichi. ¿Pero dónde estás? ¿Dónde había una puta wifi de cactus? De cactus, no. No era de cactus, chincheto. No era de cactus. De caña de azúcar. De la otra cosa que no son cactus. Y tal. Su puta madre, tío. Un capítulo entero estuviste para hacer esto. Pues mira. Ya no hay. Ya está. Se me ha quedado la cara como aquel creeper de allí. Sí, sí. Ya está. Oye, vamos a hacer aquí el portal. Me cago en tal. Oye, el portal podemos hacerlo... A ver, tiene que ser en caída libre. Yo me he dado cuenta de una cosa. El portal requiere una aceleración extrema. Uy. Sí, hombre, claro. Hay que ir a... Creo que a 256 librer por segundo. Para conseguir pasar por el portal. Vaya, esto no me recuerda en nada al condensador de fluzo y la velocidad que había que coger para viajar en el tiempo con Marty McFly y Doc. No, no, chincheto. No, porque esto es una cosa totalmente original nuestra. Claro, claro. Uuuh. Eres súper original, Pedro. Hijo de puta. Ay, Dios. Oye, chincheto, por cierto, por cierto, por cierto. Tengo que hacer una cosa. Voy a hacer una cosa que me suelo hacer, pero la voy a hacer, ¿vale? No me hagas publicidad de algo. No, no. ¿Te acuerdas que en la quedada esta que hice en Zaragoza, el domingo, hubieron unos chavales, tío, que vinieron desde a tomar por saco a la quedada, tío? Y luego unos chavales de Segovia... ¿Dónde, tío? Por saco, tío. O sea, de Segovia. Vieron de Segovia, de Tudela y de... No me acuerdo cómo ha sido. Y de Logroño también. Y entonces... Ah, pues acercate a Logroño, que allí te van a... Dar un buen vino. Quiero que les demos ánimos al club deportivo Murchante. Lo han dicho Javi y Sergio. Pues marchando a una de apoyo. ¡Oleje! Si abrazar, rodar con el brazo, ¿qué es el apoyar? Pues rodear. Pues todos tenéis nuestro apoyo. A ver. ¿Que por qué nos hemos puesto el creativo para hacer esto? Pues porque en Mundo Chiquito 2, si no recuerdo mal... Pero pasamos el 93% del... ¿Qué haces? Apar las aguas. ¿Por qué esto? Espérate, espérate, espérate. Ah, no, que no, que no. Que está mal, que está mal, que está mal. Claro. Nos podemos romper algo. Vino por aquí. ¿Y aquí? Coño, si aquí hemos estado. Sí, sí, lo que estaba viendo, pero no sé por qué. ¡Hostia! ¡Ah! Algo pasó ahí. ¡Ah! Sí, yo sé lo que pasó. Que íbamos a hacer aquí una cosa súper especial y súper épica. Porque había sido el fin del mundo. Y se quedó como todo en súper mierda. No, se quedó en súper mierda porque se quejaron de que estábamos demasiado en la mina. Así que... ¡Ah! ¡Jamás sabrán! ¡Ah, sí! ¡Demasiado en la mina, eh! ¡Demasiado en la mina! Jamás sabrán lo que iba a pasar aquí. Ni siquiera nosotros. Escucha. Este portal no es demasiado grande. Es del 9, ¿no? Voy a encender. Es del 9, es del 9 el portal. Es del 9. ¿Qué pone en los hornos ahora? Pues me he pasado encendiendo esto. Pero bueno, no pasa nada. Madre. Madre amor hermoso. Madre amor inmercado. Voy a seguir bajando. Hasta llegar hasta Bellrock. Y poner el agua, chincheto. No, 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 no. En este no hay que poner agua. Bueno. Un momento. Que saco las instrucciones del mundo este. Pero chincheto, pero si todos los portales interdimensionales son iguales. Necesito alcanzar los de 150 lbs por segundo. En calle libre. Pero que estoy leyendo. Pero que estoy leyendo, hombre. Espérate un momento. Pero eso donde estás leyendo. Pero en este libro, mírame. Tengo un libro. ¿Qué libro? Tengo un libro y lo he comprado. Matías Barguen se llevaba a la tienda. Matías Barguen. ¡Ay, quieto, 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 quieto! Hasta aquí. No toques la verros que leamos parda. Hasta aquí. Ya voy pariendo hornos. Oye, oye. Tío. Tío. Tío, ni un diamante. Era uno. Era así, ¿no? Uno de cada uno. Aquí tienes que poner una filica de hornos. Y aquí otra. Así. ¡Oh, perfecto! Así topa arriba. No, 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 no. Esto era aquí. A ver. La gravedad da la aceleración. Y luego. Y luego. Aquí. No, aquí. A la altura de mi cermeño. Es donde hay que poner el agua. Y que se quede estabilizada. Entonces, habrá que poner carteles. Carteles en los hornos. Espérate. Espérate un momento. Antes de que sigas poniendo carteles en los hornos. Yo creo. Yo creo. Pero no me digan mucho. Que si ponemos aquí una filica. De glowstone. Tampoco pasa nada, ¿sabes? Ah, queda muy bonito, claro. A ver. El motivo de cora... De cora lo que te saca del pie, tío. ¿Del pie? Sí, del pie. Yo iba a decir del nabo, pero me he cortado un poco. No cuelgues. Que me llaman a la puerta. Hostia, tío. Hostia, puta, tío. Hicimos mi vecina que me dice, pero... Pero, tío, ¿estás bien? Pero la tía descojonada de la risa, ¿eh? No, no. El otro día, el otro día, mi vecina... ¿Recuerdas cuando cante la canción la de... Bueno, me acuerdo. Una de las canciones que cantamos. Pues... Salí luego a la calle y me la encontré. Y me dijo... Dice, que grites vale, pero que cantes... Así me lo dijo. ¿Qué cabrona? ¿Pero qué pasa? ¿Que cantas mal o qué? No sé. Ahora a lo mejor canto mal. No sé. Yo me considero un buen cantante, chincheto. De hecho, todas las semanas salimos en la voz. Tú podrías ser cantante, te lo ha hecho. Si no fuera por la voz. Bueno, pues... Mientras preparamos aquí el portal a Petepóricos, vamos a ir despidiéndonos. Nos vemos en el canal de Tonachin. Mañana... ¿A dónde vamos a viajar? Oye, lo raro fue... Lo raro fue... Yo tuve... O sea, cuando... Cuando hemos viajado aquí, he perdido la conciencia como dos o tres minutos. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Chincheto, no te lo puedo contar porque me ha pasado una cosa súper extraña y es que no quiero que se repita, tío. Espero, de hecho, que no se repita. O sea, ¿qué ha pasado en tu...? Porque algo ha pasado, tío. Sé que he estado como unos minutos ahí en plan... Como si fueras gilipollas. O sea, como siempre. Más de lo normal. Sí. Pero no sé. Ha sido raro, tío. Tío. Dímelo a mí. Dímelo a mí. Que he visto... He visto unas cosas, chincheto, que jamás creerías. He visto ovejas nadando en lava. Bueno, da igual. ¿Qué? Pero si eso es del final de... Oibo. Ah, otra cosa. Otra cosa que me he copiado, ¿no? Joder, tío. ¿Te has copiado el final de la peli de... 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 Ahí... Siempre me sale Demolition Man, pero no es Demolition Man. No sé, chincheto. ¿Sueñan los golen con ovejas eléctricas, chincheto? No lo sé. Ay, ¿cómo se llama la película? Joder. Tampoco sé. Quizá... Quizá me haya inspirado un poco en Blade Runner, pero no te lo sé. ¡Blaid Runner! Eso, eso, eso. Eso, con Harrison Ford. Harrison Ford. Harrison Ford y Jennifer Five. Vámonos de aquí, por favor, ya. Venga, chicos. Like, favoritos, comentad. Y nos vemos en el siguiente capítulo. No cuelgues, don Nacho. Ahora hablamos tú y adiós. Hasta luego. Suscríbete. ¡Yeeh! ¡Ja!